Música Una partidita Empezada por the way Una partidita Como no en express Hoy este es el día de express Sharpshooter Madre mía, madre mía que el agajo A mi me ha cambiado de arma 3 veces seguidas Cuando en serio Había disparado Y no sabía que había bala Con eso Te lo digo todo ¿Qué es esto? Pero como puedes tirar de cable en el franco tirador Es que esto es muy triste ¿En serio? No me ha aparecido aquí Ni me he enterado Está mirando al patillo No me he enterado No me he enterado No me he enterado No me he enterado Pero no me he enterado No me he enterado Venga, eso me gusta más Sí, pero con mira se la han cargado. No me jodan. Me gusta más el señor de esta de campeón. No me paga. Dale corriendo, tío. Nadie, macho. Vamos, vamos. Parece que me va a molar. Ahí va. Le he visto la contra corriente ahí. ¿Voy por aquí? No, voy por aquí. Hola, gran. Ha salido gente mía. Sí, ese respawn que tiene... Blackhawk 2. Bienvenido. Seas. Que se ha llevado uno... Tres, tío. Un chocazo que hace mal. Un chillo táctico desbloqueado para la nube. Hola, tío. ¿Estás por aquí? No. ¿Estás por acá? ¿Estás por aquí? No. ¿Estás por acá? ¿Estás aquí? No. ¿Te hago daño? Sí. ¿Y te mueves? Qué malo. ¡Eh, eh! ¿Y no se le acaban las balas? ¡No jodas! ¡No se le acaban las balas a él! Ya lo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Este se ha desmayado. Me ha dicho que se ha desmayado aquí. Ah, no. Que se ha tumbado. Sí, que se había desmayado. Me ha dicho, ¡eh! Que golpe de calor! ¡Vamos! ¡Venid! ¡A por mí! ¡A por mí! ¡A por mí! ¡No! ¡Viva Kitty! Seguido por el lice y cortijo Levant número uno. ¡Aguien! 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 Seguido una partida aquí remontando como después de un cambio lejos. ¡Gracias por venir! Gracias por vuestra visita. Puede venir a nuestras instalaciones cuando usted quiera. ¡Ay, Jacky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!